Muy buenas tardes, quiero dar gracias a la Administración Municipal de Encabeza de Inderma por este gimnasio interactivo que realizó aquí en el malecón, un espacio en el cual los niños, niñas y adolescentes pueden ejercer su actividad deportiva. Igualmente los adultos pueden participar de los diferentes ejercicios que hay en este gimnasio, más de 12 rutinas que podemos aprovechar. Muchas gracias a todos los funcionarios de Inderma que hicieron su trabajo acá para lograr esta meta y este objetivo para el barrio Coviva.